Como puedes ver, juguero, a este cono le falta un agujero, por eso lo voy a poner aquí y yo que sé, el cono para mí es liberación, ¿sabes? No como la gente que hoy en día boza lleva un bozal Boza no era, la gente lleva hoy un bozal No bozal, o sea, bozal se lo boza, o sea, boza mola Boza chana ese apellido, pero bozal no me gusta porque eso es juguero para los perros El ritmo dicen algunos, ese tío vale y otro está como un cencerro Alonso, yo que sé, píllate el cono que rima con dos O, es Ole, mi Alonso, la Fórmula 1, yo que sé hermano, soy un chulo, vámonos ¿Y tú cómo te llamas apellido? Oye, píjate un poco de queta Al ritmo se le respeta, porque el ritmo le echa mucha jeta Pero el ritmo se lo goza con los chavales, juguero, ¿quién es el primero, neno? Pum, 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 yo rimo, pum, yo me llamo Victor Pum, eh, mi apellido, ¿sabes cuál es? No lo aciertaría ni en mi vida, Alonso Eso no ha rimao, pero da igual, los destrozos Pum, 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 yo que sé Una cosa más, mi apellido no lo vas a adivinar jamás Piacentile, mi apellido, mira, ahora voy a hablar un poco de italiano Venga, loco, Angueta, amores Anguila te voy a llamar yo Oh, Anguila Espera, que ya estoy en modo freestyle Mi apellido es, mío coño, me piacentile Le digo a la italiana en Barcelona cuando me la quiero ligar Mi apellido es de Firenze Tú no sabes de esto, esto es la Italia, ¿no? Es como una bota, ¿no? Mira el mapa, el mapa, es similar a la bota de la Italia Y le digo, italiana, a mí coño, me piacentile Mi apellido era trabajador En fin, que al final no me como un rosco Ya está, déjalo, Alonso Rimo, Rosco con Alonso también, mega Dios Venga, Rimo A ese video